Periodista Digital Por ir un poco por orden cronológico de su evolución, la primera pregunta que yo me haría es, he visto en su currículum por así decirlo, que se afilió al Partido Comunista de España en 1972, que le he hecho unos 18 años. En aquel momento el Partido Comunista de España era para las leyes de entonces prácticamente una organización criminal. ¿Para qué se metió en aquel lío? El Partido Comunista de España entonces era el partido. Es decir, cuando se decía el partido todo el mundo sabía ya de qué se hablaba. Bueno, aquello era la militancia política lógica de la militancia sindical también y la situación del país en aquellos momentos. La privación de libertades, pues un sistema que era la dictadura, pues cualquier reclamación, cualquier protesta, cualquier reivindicación de cualquier tipo, desembocaba inmediatamente en una protesta política porque el régimen lo hacía político. Por lo tanto, la militancia en el PC tiene que ver con mi militancia también en comisiones obreras y tiene que ver con mi militancia en los movimientos vecinales, en las asociaciones de vecinos ya entonces. Es decir, era una consecuencia lógica. Era el partido y era la organización que entonces se movía, era la que tenía organización sectorial en las empresas, la que tenía organización en los barrios. Es decir, era la organización en la que canalizaba prácticamente toda la demanda democrática porque en realidad no había otros partidos. Entonces, cuando después hubo más partidos, evidentemente vimos que una parte, precisamente, del Partido Comunista de España acabó en el Partido Socialista y en otros sitios. Pero en aquellos tiempos la manera de militar en política era estar en el partido, no en el PC. El otro día estaba por aquí don Julenariza y nos contaba cómo en el Partido Comunista de España había sido, digamos, el sinónimo de lucha por la democracia, en el que más, digamos, se había movilizado. Pero que poco después de las primeras elecciones cambió un poco esa visión de la gente e empezó una crisis interna que acabó con la salida del que entonces era secretario general. Habló de una unión, entiendo que la versión de él sería la versión, digamos, del sector del señor Carrillo, él habla de una unión entre el sector, digamos, renovador, en el que se cifraba a los renovadores, y el sector, que llamaba más duro, en el que se situaba a Don Ignacio Gallego y que la unión de los dos provocó la marcha del señor Carrillo. No es que quiera insistir mucho en este tema, pero por tener otra versión, entiendo que usted sería la versión de un militante más de base. Entonces, ¿qué visión tenía de aquel PC que se dividía? Bueno, yo fui expulsado del PC en el, creo recordar que era el noveno congreso. Y además, bueno, a mí desde mi punto de vista, desde mi vida personal, esto me sucedió cuando estaba yo en mi viaje de bodas. Yo me casé, estaba en Barcelona, y ayer donde me enteré que Santiago Carrillo en la Universidad de Yale dijo que el Partido Comunista abandonaba el marxismo-leninismo. Bueno, entonces, se abrió un debate tremendo en el seno del partido, hasta el noveno congreso, en donde una parte se definía como marxista-leninista y otra parte se definía como marxista-revolucionaria. O sea, las sutilezas, pues ya se puede imaginar cómo era aquel debate. Entonces, bueno, yo estuve en la parte que se expulsó del partido porque defendíamos la idea de un partido marxista-leninista, que, entre otras cosas, pues lo que venía a decir era que no queríamos seguir la senda de la socialdemocracia clásica, que es lo que pensábamos que era el marxismo-revolucionario, y que después Santiago Carrillo plasmaría en un libro que fue Eurocomunismo y Estado. Entonces, nosotros fuimos expulsados, formamos el PCP, que fue la fusión de todo un montón de decisiones del Partido Comunista de España, y Ignacio Gallego, que era secretario de la Organización del Partido Comunista de España, salió del PCP y encabezó el PCP. Después hubo un proceso de unidad, ya creo que fue por el año 87, 88, en donde volvimos al PC y ya estábamos en Izquierda Unida. Porque la primera creación de Izquierda Unida, que fue en el año 86, inmediatamente después del referéndum OTAN, se crea Izquierda Unida, el referéndum OTAN, creo recordar, que fue en el mes de febrero o marzo, pues Izquierda Unida se crea en abril, en unas primeras reuniones en casa de Cristina Almeida y tal, se crea. Y en esos primeros momentos el Partido Comunista de los Pueblos de España, encabezó Ignacio Gallego, no estuvo en Izquierda Unida, se incorporó algo después. Ahora que ya ha desaparecido y ya por acargo este apartado, si algún internauto dijera, ¿quién fue? ¿Sinacio Gallego? ¿Qué papel le otorgaría esta figura en la historia política de nuestro país? Hombre, Ignacio Gallego fue un magnífico organizador dentro del Partido Comunista de España. O sea, era un campesino, era un hombre humilde, y bueno, pues pasó una gran parte de su vida fuera del país como consecuencia de la guerra. Tenía la edad de Santiago Carrillo, yo creo que eran por ahí, por ahí, ¿no? Y bueno, fue un hombre importante en la medida en que supo mantener durante unos años una idea del partido que yo creo que después fue buena para la recuperación del Partido Comunista de España. Es decir, yo creo que la decisión en sí nunca es buena, pero mantener determinada idea yo creo que ayudó después también a que el Partido Comunista de España, después de la reunificación del PC, PCPE y todas aquellas familias donde estaba el PCU, el PCT, es decir, había innumerables siglas. Yo creo que aquello sirvió para mantener cierta llama dentro del partido, incluso después de la reunificación. Luego, el último tema que quiero tratar en la entrevista es cómo hemos llegado un poco a la situación actual, pero para introducir una primera parte del papel del partido, más que del partido de los partidos en general en la transición, pero por ser el que usted más conocerá, el del PC, ¿qué balance hace de su papel en la transición? Porque hay dos visiones. La visión que dice que lo más positivo que podía hacerse es la reconciliación, y pues eso, en la misma mesa, pues los antiguos franquistas y los antiguos comunistas, y hay quien dirá que fue una rendición porque se permitió la impunidad. ¿Cuál es su balance? No, yo creo que el Partido Comunista de España hizo cosas como el pacto por la libertad, o la formulación de la política de reconciliación nacional, que son políticas que han tenido después una repercusión en toda la transición. Se querrá reconocer o no, pero quien formula la política de reconciliación nacional y dice la guerra se terminó, y hay que caminar en la senda democrática, en donde el reconocimiento de los partidos, los sindicatos, es decir, lo que después hizo el gobierno de Suárez, aquello es algo que el Partido Comunista de España pone en marcha, y da pruebas de ello, pues con cuanto a los sucesos de los crímenes de Atocha, de los abogados de Atocha, en donde el Partido Comunista de España es capaz de contener, es capaz de gestionar aquella situación difícil, y yo creo que el Partido Comunista de España es una pieza clave en el proceso de transición. Otra cuestión es que el Partido Comunista de España, que había sido la única organización que luchó frente al franquismo de una manera organizada y constante, no digo la única en todo, pero de una manera organizada en las fábricas, en los sitios, y que llegó hasta el final de la vida de Franco, pensara, o pensáramos entonces, que cuando llegaran las elecciones, por lógica, la gente nos iba a votar por millones. Evidentemente aquello no sucedió, y hubo una primera frustración. Las primeras elecciones, no sé si fueron 20 diputados, creo recordar, lo que tuvo el Partido Comunista de España, en el año 79 fueron 23, y en el año 82, y ahí es donde está ya toda la crisis, a la que antes nos referíamos, y que siguió hasta el año 86, pues fueron cuatro diputados, es decir, el Partido Comunista de España bajó de 23 a 4. Y yo creo que ahí había ciertos errores de cálculo de nosotros mismos, de los que militábamos entonces en el partido, que pensábamos eso, cuando llegue la democracia, pues tendremos todos los millones de votos del mundo. Evidentemente la democracia llegó, y la transición llegó con las ganas de un pueblo, que era el pueblo español, de una transición lo más democrática, lo más tranquila posible, y lo más... Es decir, la ocupación de lo que luego fue, o la lucha por la ocupación de los espacios de centro, de centro derecha o de centro izquierda, que es lo que desde entonces ha venido gobernando en España, o bien por la derecha o bien por la izquierda, excepto en estos últimos años, en donde ya lo del centro parece que se difumina, y lo que tenemos ya es un gobierno de derechas, como Dios manda. El último tema antes de entrar, digamos, en la parte de Madrid, por temer el cliché clásico que siempre desde los adversarios del Partido Comunista de Izquierda Unida usaban, ahora ya no pueden, pero durante mucho tiempo se usaba, era el de la Unión Soviética. Decían, ah, pues el Partido Comunista es poco menos que los infiltrados del enemigo extranjero, que era como lo que se usaba, y claro, a partir del 89 ya no se podía usar ese... Pero, ¿había algo de ese cliché que se marcaba siempre? ¿Era más leyenda que real? Habían algunas partes del partido, concretamente los que fuimos expulsados del Partido Comunista de España, se nos denominaba prosoviéticos, y dentro de aquella defensa que hacíamos la denominación del partido como marxista-leninista, pues estaba la relación con lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Internacional. Pero de eso el Partido Comunista de España estuvo desligado. Es decir, algunos de los que estuvimos en aquello, efectivamente, se nos podían llamar prosoviéticos, y se dieron llamar los prosoviéticos, pero el Partido Comunista de España, gran parte de los problemas que tuvo fue por ser un partido independiente del PECUS y de los demás partidos europeos y del mundo. Por lo tanto, el Partido Comunista de España siempre hizo un planteamiento muy situado en este país y muy situado en relación con la conquista de la democracia en este país. Y, evidentemente, formó parte del Movimiento Comunista Internacional del que terminó separándose en la práctica, igual que el Partido Comunista francés de Marché o el Partido Comunista italiano de Berlinger. Y ya a título personal y Zanjo, esta parte, ¿usted cree que se ha sido injusto con aquel modelo? ¿O al red se siente que hubo alguna excepción? ¿O que fueron aquel modelo los que...? ¿El modelo de PC? No, el modelo del Este. Bueno, el modelo del Este yo creo que tenía, evidentemente, tremendos garrafales, errores en unos casos y en otros casos, actitudes criminales con su propia población. Esto ha quedado demostrado históricamente. Y esto es así. Ahora es cierto que aquel bloque servía de contrapeso frente al imperialismo de los Estados Unidos, que decíamos entonces, y podemos seguir diciendo ahora, que Estados Unidos es una potencia en todo el mundo que marca los tiempos, marca la economía, marca los desarrollos geoestratégicos, geopolíticos, o sea, marca absolutamente todo en nuestro mundo. Entonces, aquel bloque, evidentemente, era el contrapeso. ¿En qué se pagaba aquello? Bueno, la carrera armamentística, que tampoco ha parado, se siguen desarrollando armamentos, y se sigue gastando mucho más en armamentos que es lo que necesitan, en realidad, los pueblos. Y aquel contrapeso existía, unido a un movimiento obrero, que entonces era fuerte, unido a los movimientos de liberación nacional, era lo que conformaba, precisamente, la posibilidad de la lucha antiimperialista en el mundo. Así se formulaba entonces, no estoy haciendo la formulación ahora, así se formulaba entonces. Entonces, tuvo un papel importante a la hora de ser ese contrapeso y a la hora de fortalecer y de la permanencia del propio movimiento obrero desarrollado en Europa. Movimiento obrero que era, evidentemente, mucho más resistente y más fuerte que ahora. Vamos a cambiar de tercio lo que es Madrid, que es la política donde usted ha desarrollado los últimos 20 años, si me permite. Probablemente, bueno, una cosa curiosa, desde el año 89, el Ayuntamiento de Madrid, en cierto modo, está gobernado por lo que podríamos llamar la derecha. En cierto modo y en todos los modos. Y la Código de Madrid desde el año 95 y ahora parece que es como el gran bastión, el gran granero de votos de... ¿Qué ha pasado en la sociedad madrileña? ¿Esta generación ha salido más conservadora? Porque hubo una época que los partidos de izquierda, o llamados de izquierda al menos, acaban mayoría absoluta. No, yo no me cansaré de decir que la cuestión de la política, al margen de las teorizaciones y los rebates de modelos o los debates sistémicos, al final hay que concretarlo. Y hay una cuestión que es cierta. En Madrid el Partido Popular ha metido al Ayuntamiento en una deuda de 7.000 millones, pero lo cierto es que el Partido Popular ha invertido en cosas. Esto es cierto. Esa era la forma. Yo creo que la deuda debería ser menor porque el Ayuntamiento de Madrid debería haber reivindicado y conseguido la participación del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer determinado tipo de cosas, como la M30, por ejemplo. Haber reivindicado la capitalidad, haber reivindicado la financiación para el Ayuntamiento de Madrid. Diferente, es decir, hay que solicitar porcentajes mayores del IVA y del RPF, por ejemplo, para Madrid. Madrid no puede tener la estructura presupuestaria de cualquier pueblecito, porque esto es la capital del Estado. Aquí ven 3.200.000 personas. Aquí se cotiza más del 50% de impuestos sociales a las grandes empresas de España, de empresas que trabajan en todo el territorio nacional, pero pagan aquí impuestos. Y, por lo tanto, Madrid como capitalidad, si queremos que sea el soporte de la imagen del país y el escaparate del país, pues Madrid tiene una financiación diferente. Ahora, en la realidad de la política de Madrid, pues es cierto que el Partido Popular ha hecho metro, y eso la gente lo ve, y es cierto que Madrid ha tenido un desarrollo y ha hecho la obra de Madrid-Río, en donde nosotros, evidentemente, hemos tenido nuestras discrepancias, pero esto son realidades que la gente ve y, por lo tanto, ha invertido. Yo creo que el programa que hay que hacer desde la izquierda, una vez que la gente está llegando al convencimiento, o yo creo que eso está en el convencimiento de la gente de que el Partido Popular tiene un cierto sentimiento de impunidad y de que puede hacer lo que quiera, porque después de 21 años gobernando el Ayuntamiento de Madrid, pues la gente lo va a seguir votando, es ofrecer un programa de actuaciones atractivo en Madrid que se preocupe de lo que no se ha preocupado el Partido Popular, que es de las personas. El Partido Popular se ha preocupado de la ciudad, y eso los ciudadanos se lo han valorado. Pero hay que preocuparse de los ciudadanos, hay que preocuparse de esas personas que tienen pensiones bajas y que cuando les llega el IBI sencillamente se quedan sin un mes de pensión o más, y hay que pensar en las escuelas infantiles, hay que pensar en los equipamientos de los barrios, hay que pensar para qué se ha desarrollado Madrid hasta el infinito en los PAUS, los PAUS del norte o los desarrollos del sureste previstos para 90.000 viviendas que nunca se van a hacer, y hay que empezar a pensar en cómo se atienden las necesidades de las personas, cómo se atienden las necesidades, en primer lugar, de generar empleo local, el que sea posible, no para resolver los 250.000 parados, pero lo que sea posible, y cómo se tiene otra financiación para llevar adelante los equipamientos, los servicios públicos, para mantener los servicios públicos en la titularidad y en la gestión pública. Es decir, hay que hacer una política que se empiece a preocupar de lo que realmente afecta a la gente, porque por lo demás, las grandes obras de ciudad, los grandes ejes, el PP se ha preocupado de ellos, y ha dejado unos cuantos pendientes, el Recoletos Prado, Castellana, Tampamento, etcétera, etcétera. Es decir, hay que darle a Madrid un proyecto de la gente y para la gente, porque hoy el proyecto del Partido Popular en Madrid, tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de Madrid, son proyectos que no dependen de la voluntad de los madrileños. Uno depende de Seldo Nadelson y de su financiación, y otro dependía de un comité olímpico internacional al que nadie elige y nadie pide explicaciones. Por lo tanto, si Madrid no tiene proyectos propios, que podamos decidir los madrileños, proyectos en términos de políticas industriales, en términos de generar empleo, proyectos para tener los equipamientos, los barrios, los servicios, pues efectivamente Madrid no tiene proyectos, y ese es el reto de la izquierda. Permítame que entre un apartado de la historia de Izquierda Unida en Madrid, de la que ha sido, si no uno de los principales protagonistas, porque cuando la gente demanda en los partidos democracia interna, es cierto que en el PSOE se ha dado pocas veces una elección de liderazgo, en el Partido Popular creo que es que no se contempla, en el que la unidad sí se ha dado muchas veces. Es verdad que alguien lo puede poner como elogio de muestra de pluralidad, pero también como muestra de división. Para empezar, tengo aquí, por ejemplo, estos son los recuerdos de cuando a usted le nombraron coordinador general de Izquierda Unida en Madrid. Hubo una votación, luego creo que hubo hasta unas primarias, pero también hubo muchas declaraciones de la antecesora que definió aquello como golpe palaciego, de doña Susana López Blanco. ¿Cómo era el proceso exactamente en aquel momento, en el que era 1993? Pues el proceso es que es cuando, vamos a ver en términos históricos, es cuando en Izquierda Unida se abre el debate sobre si hay que disolver o no hay que disolver el Partido Comunista de España. El coordinador que defendía entonces las tesis de Nueva Izquierda, que era la disolución de los partidos en Izquierda Unida para transformar Izquierda Unida en partido, era Juan José Ascona. Y Susana y yo formamos parte de la misma posición, que eran las posiciones que entonces defendía Julián Guita, que era mantener la organización de los partidos y que Izquierda Unida pasara de ser una coalición de partidos a un movimiento político-social, es decir, un movimiento plural ideológicamente, que lo que acordaba la síntesis era el programa. Es decir, la síntesis no es ideológica, Izquierda Unida no tiene una ideología, Izquierda Unida tiene varias ideologías, pero sintetiza en el programa, es decir, lo que le proponemos al final a la ciudadanía. En eso estábamos Susana y yo, yo entonces era secretario de organización del Partido Comunista de España, estaba en la dirección del partido con Julián Guita. Se hizo el Congreso, ganamos el Congreso, a Juan José Ascona, y dentro de nuestra corriente decidimos proponer como coordinadora a Susana López. Esto es lo que sucedió. Y meses después, pues aquella dirección sencillamente no funcionaba. Y eso fue lo que considero, creo que, cerca del 80% del Consejo Político de Madrid. Entonces, quien nombra a los coordinadores en Izquierda Unida son los consejos, no las asambleas, porque si fueran las asambleas, el coordinador respondería ante la asamblea cada tres o cuatro años, que es tanto como responder ante Dios y la Biblia. Pero para responder de una manera permanente y cotidiana hay que responder ante un órgano que se reúna con cierta periodicidad, como son los consejos políticos. Aquel fue el debate, la dirección no funcionaba, se sustituyó a la compañera Susana y se me nombró a mí, creo que, por una votación en donde fue más del 70%. Por lo tanto, golpe palaciego no hubo, aunque yo entiendo perfectamente que ella dijera aquello y que no le gustara. Yo eso lo entiendo. En las siguientes elecciones a este cambio, con usted como candidato a la presidenta de Madrid, se consigue el que ha sido el mejor resultado de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo? Porque además había habido acuerdos de Izquierda Unida con el PSOE en el último gobierno de Ciudad de Guina, pero el PSOE se hundió y Izquierda Unida, en cambio, se subió. Pues ayudó mucho la política del Partido Socialista. Estamos hablando del año 95, estamos hablando, por lo tanto, de las elecciones que ganó el PSOE por última vez, creo que fue el año 93, pero a todos los episodios que habían sucedido ya de corrupción en la Junta de Andalucía con el hermano del señor Guerra, en fin, todo aquello, pues luego lo que llovió encima fue una situación económica de crisis también delicada que llevó a la derrota del... Vamos, llevó a que el Partido Socialista empezara a perder influencia y que la gente depositará pues el voto en Izquierda Unida, que era una fuerza entonces en ascenso. Se venía de elecciones autonómicas ya que se habían ganado, en Madrid concretamente en el 95 fueron 17 diputados, pero el año siguiente, en el 96, es la marca mayor de Izquierda Unida a nivel federal. Cuatro años más tarde nos quedamos en la mitad. Sí, y es curioso porque además el PSOE presenta como candidato a una persona que había sido de Izquierda Unida, o sea, fue a Izquierda Unida... Cristina Almeida, sí, pensaron que Cristina Almeida era lo que les podía resolver el problema y bueno, sucedió lo de siempre, no en demérito de Cristina Almeida ni en demérito de nadie. Las fuerzas políticas como Izquierda Unida, el PSOE menos porque es un partido de gestión, es un partido de gobierno, es un partido que ha gobernado en la nación y que había gobernado ya entonces desde el año 82. Pero en Izquierda Unida es cierto que las personas, los dirigentes de Izquierda Unida y en Izquierda Unida pintamos más o menos en función de la organización. Es decir, yo creo que el único líder de verdad que ha tenido voto propio en Izquierda Unida ha sido Julián Guita, un voto propio considerable. Yo creo que los demás, la experiencia que se ha dado es que los dirigentes de Izquierda Unida que piensan que separándose de la organización nos podemos presentar y vamos a tener los votos que teníamos, eso no es cierto. Yo me presento mañana solo con una lista y tengo a los largos mil personajes que me conocen y a las que les caigo bien, punto, ya está. O sea, yo no soy Izquierda Unida, yo soy un dirigente que pone Izquierda Unida y que tenemos los votos que tenemos en función de eso. Entonces, la historia fue así. En el año 95 fue muy bien y en el 99 nos derrumbamos. Es cuando ya hay una crisis en la que Julián Guita ya había tenido, creo recordar, pues algún problema físico, de infarto de miocardio y demás. Y bueno, vamos además en un debate interno en torno al debate de las dos orillas. En fin, era ya un debate un tanto complicado dentro de Izquierda Unida, entre los partidarios de que el Partido Socialista y el Partido Popular son la misma cosa y los que defendíamos lo que yo sigo defendiendo. Una cosa es el Partido Socialista como gobierno o como Estado y otra cosa es el Partido Socialista en su base social y en su base electoral. Y yo creo que hay que seguir combatiendo para ganar esa base social. He leído que en aquella campaña del 99 hubo algún sector, una llamada plataforma, que le decía que usted era muy blando con el PSOE. Sí, precisamente es la que dirigía Susana López, que evidentemente no estaba conforme. Bueno, estos son parte de las peleas internas de Izquierda Unida que siempre han existido y siempre existirán. Ustedes se cuentan que Izquierda Unida nace en el año 86 con el Partido Socialista, con el Partido de Acción Socialista, Alonso Puerta, con el Partido Comunista de España, el PSU, que es decir, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Carlista, el Partido Humanista, la Federación Progresista de Tamames, en sectores independientes, es decir, la CUT, la CUT-BAI de Andalucía, es decir, entonces, claro, que en Izquierda Unida no haya conflictos, pues eso es muy difícil. Izquierda Unida es una fuerza conflictiva, pero también por ello es una fuerza muy democrática. hay una etapa que me permito llamar como un poco turbulenta de turbulencias de Izquierda Unida, que es a partir cuando usted decide, no sé si es decisión suya o no, dejar la dirección de Izquierda Unida en Madrid, se escoge a otro compañero, al señor Renneses, pero al poco tiempo vuelve a haber otro cambio y entra don Fausto Fernández. Aunque he visto en Internet algunas cosas, porque me lo cuenta alguien de dentro, ¿qué pasaba ahí en eso de que un coordinador lo haga tan poco, Fausto? Por lo que pasa en Izquierda Unida habitualmente, a mí no me gusta presumir, pero yo soy el único coordinador de Izquierda Unida que me ido por mi voluntad. Eso no lo puede decir casi nadie, Julián Guita sí, por supuesto, digo coordinador de Madrid, pues sucedió que se dio el cambio y después Miguel Renneses lo que hizo fue un intento de alianza con los otros sectores de Izquierda Unida para regenerar una nueva mayoría en contra de la mayoría que había puesto justamente a Miguel Renneses. Entonces, aquello a la mayoría pues no le gustó y procedió al cambio nuevamente. Con el incidente de que cuando se fue a cambiar no se ganó aquella votación sino que lo ganó otra nueva mayoría que puso al compañero Fausto Fernández que después al poco tiempo también pues fue sustituido por la antigua mayoría que puso creo recordar que a Fernando Marín. Se decía lo digo para que me corrijan en aquel momento que aunque hubiera muchos grupos siempre se hablaba de Ángel Pérez como el jefe del sector mayoritario. De hecho, hacía muy raro cuando estaba Don Fausto Fernández y decía fuera de la lista de Ángel Pérez y en la empresa le digo ¿cómo dejan fuera al que encabeza el sector mayoritario? No sé si usted acepta ese título o no. No, yo acepto que tengo una yo tengo una opinión posiblemente con cierto peso dentro de la mayoría pero yo creo que las cosas es mejor explicárselas de otra manera porque son más lógicas. En todos los colectivos siempre se necesita que alguien sea responsable de las cosas. Entonces parece ser que en Izquieronia como yo fui coordinador siete o ocho años y yo siempre pues he defendido mi discurso político lo he defendido sin ningún tipo de problemas y no me he escondido pues yo creo que se llega a generar un cierto liderazgo en donde todo lo que ocurre se achaca al líder lo bueno y lo malo. A mí lo de los líderes no me ha gustado nunca no me gusta porque creo precisamente que el problema es ese que todo lo que ocurre pues te lo cargan y cuando es bueno pues dices bueno que bien pero casi nunca es bueno casi siempre son maniobras golpes de Estado se cuentan cosas de mí que yo no haber yo no recuerdo haberlas hecho nunca se dicen que yo he dicho cosas que jamás he dicho y se me achacan actos en mi vida que jamás he realizado. en la presa se recogía más o menos que poco menos que había maniobras del señor Pérez contra el señor Fausto y del señor Fausto contra el señor Pérez. No, pero esto ocurre en los partidos como ocurre en las instituciones ocurre en todos. Y en los periódicos también. No, no, a mí me han llegado a contar que yo cuando salgo de mi casa que se corta la calle porque viene la policía para que yo salga de casa la policía nunca ha venido a buscarme para detenerme pero tampoco para que yo salga de casa o sea, se acuerdan verdaderas cosas a nivel popular vuelan y tal pues porque cuando se pone en marcha la máquina pues la máquina dice muchas cosas pero no se corresponden con la realidad sinceramente no tiene nada que ver. El señor Calardón había sido presidente de la comunidad y da el salto al Ayuntamiento de Madrid usted hace exactamente lo mismo además se reencuentra con él o sea yo hago lo mismo pero después porque antes pasó por el Congreso de los Diputados yo soy el número de la lista en el año 2004 la semana trágica del 11 de marzo una semana después fueron las elecciones y yo era el número 2 con Gaspar de Amazares estuve hasta decían por ejemplo que no quería la dirección de Ivo Madrid que usted fuera número 2 no sé si eso es verdad o no si no hubiera querido la dirección de Ivo Madrid jamás me hubiera votado por mayoría el Consejo para ir quizá era cosa del coordinador no tanto no lo que ocurre es que en Izquierda Unida es una fuerza que se respeta tanto las minorías que las minorías quieren que se haga lo que ellos dicen entonces una cosa es el respeto a las minorías y otra cosa es la falta de respeto a la democracia la democracia es que las mayorías son las que aquello se votó por mayoría en el Consejo una mayoría muy amplia y entonces a mí me dijeron que fuera el número 2 y después se planteó el tema del ayuntamiento entonces ¿quién conocía a Madrid y demás? los compañeros plantearon la cuestión y fui candidato al ayuntamiento de todas maneras debo decirle en Izquierda Unida hay un espíritu muy crítico en este tipo de cosas porque estas cosas que aquí tienen un interés histórico que es la entrevista está muy bien recordarlo en Izquierda Unida todavía se siguen diciendo estas cosas pero déjenme que le diga una cosa yo con todos los años que tengo yo llevo ahora mismo menos años siendo cargo público que la mayoría de los que me critican diciendo que llevo muchos años es curioso ¿no? cómo actúa muchas veces la manera de contar las cosas y cómo la recogen muchas veces los medios con la intención simplemente de lesionar no mi imagen política sino de lesionar el debate en Izquierda Unida yo tengo compañeros que me critican que llevo muchos años y que llevan más años que yo y tienen 20 años menos curioso pues sucede es muy revelador pues sucede entonces para terminar nuestra parada histórica me interesa lo que ha dicho el procedimiento hablaba del respeto a las mayorías y ya digamos el último episodio de votación que a mí me llamaba la atención es que se cerra una votación un proceso democrático interno se elijan dos candidatos usted para la alcaldía de Madrid y bueno lo recuerdo para la comunidad y resulta que haya un cambio porque la dirección nacional quise un cambio Gaspar Llamazares intervino Madrid directamente porque tenía que ser Inés Sabanes la candidata pero es un poco chocante de acuerdo digamos al respecto a una votación sí como además el compañero Gaspar Llamazares entonces tenía la comisión de garantías y la comisión de garantías pues mayoritariamente estaba a favor de la dirección federal aunque se supone que las comisiones de garantías tienen que ser independientes pues forzaron que efectivamente Inés Sabanes tenía que ser la candidata a la Comunidad de Madrid y lo forzaron hasta el punto de que pusieron en peligro las candidaturas de Madrid tres meses antes de las elecciones estábamos intervenidos y estábamos sin poder hacer pre-campaña es decir muchas veces las discusiones en izquierda unidad llevan a estos términos a términos de que sencillamente se incapacita políticamente estas cosas luego se pagan se pagan en las últimas elecciones en las que usted fue candidato frente al señor Galardono y el señor Lisabeski me llamó la atención leer en varios periódicos además porque era la misma opinión que tuvieron algunos de los periodistas que me acompañaban cuando visionamos aquel debate en el medio en el que yo trabajé en ese momento de que más que un debate Lisabeski vs. Gallardón vs. Ángel Pérez era un debate Gallardón vs. Ángel Pérez bueno yo creo en eso entran también las técnicas de debate Gallardón sabe que el enemigo principal en términos de votos de número de votos lo tenía en el Partido Socialista y él también sabe hacer esas cosas cuestión que se agradece por parte de Izquierda Unida porque evidentemente te pueden dar más relevancia de todas maneras es obvio que Gallardón y yo él ya llevaba ocho años en el ayuntamiento yo ya llevaba cuatro y Jaime Lisabeski llegaba nuevo por lo tanto tampoco se puede pedir a un candidato que llegara nuevo aunque se conozca Madrid palmo a palmo esto es así por lo demás pues claro Gallardón y yo llevábamos cuatro años discutiendo los temas y esas cosas efectivamente se notan Vamos a hablar un poco de la situación actual aún quedan dos años para las elecciones 17 por antes si preguntáramos a Izquierda Unida digo que a Izquierda Unida al PSOE quién va a ser el candidato a la alcaldía de Madrid nos dirían que no toca si preguntáramos a Nágotía nos dirá que no toca si le pregunto a usted si usted aspira a ser candidato a Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid me va a decir que no toca no es que le vaya a decir que no toca es que en Izquierda Unida es lo de menos es decir Izquierda Unida yo creo que tiene un voto que es un voto de marca que es el voto de Izquierda Unida yo creo que ahora lo que toca es el trabajo que estamos haciendo y yo voy a hacer el trabajo que hay que hacer ahora independientemente de quién sea el candidato porque creo que es lo que hay que hacer y ahora lo que hay que hacer es empezar a contarle a los madrileños cuáles son las 10 o 12 prioridades que si hubiera un gobierno de izquierdas se pondrían en marcha en el primer año yo creo que esto hay que decirlo entre otras cosas porque es necesario que los madrileños sepan que hay la voluntad política al menos de Izquierda Unida no solo de cambiar el gobierno sino de cambiar la política es decir cambiar el gobierno es relativamente fácil eso lo hacen los ciudadanos votando y si quieren cambiarlo votarán más a otros que al Partido Popular ahora cambiando el gobierno no se solucionan los temas si al día siguiente de las elecciones la política fiscal sigue siendo la misma las políticas sociales siguen siendo la misma las políticas de movilidad siguen siendo la misma el plan general de ordenación urbana sigue siendo el mismo pues evidentemente para eso no hace falta cambiar el gobierno nos quedamos con el que tenemos y ya está por lo tanto lo que hay que empezar a decir es qué queremos hacer en cuanto se cambie si es posible el gobierno si hubiera digamos ahora alguien un ciudadano que en plan crítico nos dijera bueno pero es que Izquierda Unida también pertenece a la clase política porque también están los consejos en Caja Madrid o en cada comunidad o lo que sea usted le respondería a alguien que le fuera por ese lado es decir que también mire yo es que creo que en esto no ser riguroso y no se observa el cambio del tiempo ¿en qué sentido? hay políticos que se plantean esto de vivir la política que a mí no me parece ni bien ni mal si lo saben hacer y los ciudadanos se lo permiten pues a mí me parece bien pero en España ha habido una transición desde el franquismo hasta aquí en donde mucha gente se ha dedicado a la política queriendo muchas veces y otras veces empujados por una situación concreta democrática o antidemocrática como la que veíamos en el franquismo y demás y entonces estamos en la política desde hace muchos años y hemos pagado también con episodios de nuestra vida y yo esto lo digo lo digo en positivo voy a decirlo como se dice siempre en negativo yo lo he pagado por ejemplo en mi desprofesionalización porque yo entré en política no cuando era cargo público y me pagaban por ser cargo público sino cuando yo trabajaba y después de trabajar los fines de semana me iba de viaje organizaba el partido iba y venía me costaba dinero relaciones personales relaciones sociales pero lo hacía porque yo quería yo no soy cristiano ni soy un filantro yo defiendo lo que defiendo porque coincido con mucha gente en defenderlo entonces yo no voy a pasar factura por lo que la vida me pueda deber a mí la vida de la política pero de luego no voy a pedir perdón por dedicarme a la política entonces yo no sé si alguien vive en la política yo vivo en la política y lo que tengo claro en mi caso y hablo hablo de mí porque no quiero hablar de mucha más gente que conozco porque puedo estar en la misma situación yo no vivo en la política lo que ocurre es que mi vida sin la política no se explica si usted me quita a mí en la vida el tiempo que le he dedicado a la política me quedan 10 minutos y eso tiene un coste eso tiene un coste familiar de relaciones sociales de amigos de profesión de aficiones de muchas cosas entonces yo no estoy arrepentido he hecho lo que he querido hacer he pagado mis costes y tengo mis ventajas pero no abomino la política ni participo del discurso contra la política entre otras cosas porque creo que los momentos que estamos viviendo que son muy duros de crisis es una crisis que provoca fundamentalmente el poder financiero internacional y el poder financiero internacional sabe una cosa y es que el único instrumento que le puede cortar las alas regularlo y que el poder financiero no abuse de los pueblos y explote a los pueblos como lo está haciendo es precisamente la política los gobiernos los parlamentos democráticos son los que pueden acotar ese poder financiero y por lo tanto la destrucción de la política como instrumento la destrucción de la política y el desprestigio de la política de todo lo público de los sindicatos aprovechando errores de los partidos y de los sindicatos y cosas mal hechas que yo no digo que no ahora el ataque brutal contra todo lo público contra todo lo realizado contra la política contra los sindicatos contra todas las organizaciones para terminar diciendo que la salvación está en que la bolsa se recupere y que los poderes financieros recompongan sus balances es un buen truco y es una buena operación que los grandes poderes han hecho a lo largo y ancho de todo el mundo para desprestigiar precisamente todo aquello que debe controlarlos que es todo lo público y entre otras cosas la política pues dos temas antes de terminar uno de ellos sería el apartado mediático mucha de esta agresión de la que habla viene del punto de vista mediático yo creo que muchos simpatizantes de izquierda unidad podría chocar la poca presencia que tiene izquierda unidad a veces en los medios de comunicación por ejemplo parece que se siguen más las tertulias que los planos municipales o sea si yo quise ver en youtube la tertulia del tal canal ayer la podría ver y en cambio si quisiera ver que han dicho mis representantes en el evento de Madrid igual me costaría más encontrarlo ¿esto a qué se debe? a veces es verdad que hay algún representante de izquierda unida hace poco doña Tania Sánchez está presentando algunas tertulias aunque no sé si representando izquierda unida o ella misma por su sector me parece que no es el mayoritario pero ¿por qué izquierda unida tiene menos presencia en los medios de comunicación que a lo mejor pues yo que sé un don Antonio Miguel Carmona o todos estos partidos o incluso un Tony Cantó los queremos con más presencia? bueno nosotros no tenemos medios de comunicación afines no tenemos representantes en ningún consejo con poder de ningún medio de comunicación entonces nosotros tenemos la suerte de que existen otro tipo de medios digitales de estas características y otros que existen que además son fieles con los contenidos lo que se les da claro los grandes medios muchas veces juegan a que o dices lo que ellos se supone que tienes que decir o sencillamente o no lo publican o lo desfiguran y se quedan tan tranquilos además no es posible denunciar una manipulación de los medios de comunicación porque el corporativismo de los grandes medios pues sencillamente te aparta esta es una realidad lo que pasa es que bueno yo creo que los medios de comunicación en general en este país pues forman parte también de la crítica de la gente yo creo que en este país todo el mundo pues critica a los políticos a los sindicalistas también a los periodistas pero curiosamente no a los medios porque yo por los periodistas tengo un profundo respeto en general yo veo en las ruedas de prensa que convocamos que vienen los periodistas y se llevan tres folios escritos con la voluntad además de escribirlo y de publicarlo pero hay algún momento de la cadena ¿no? en donde le dicen no, no el titular es este y lo que interesa es esto y además en vez de dicho así de esta manera esto es lo que esto es lo que hay eso forma parte también de la democracia imperfecta que tenemos ¿no? y por lo tanto en eso pues habrá que seguir luchando medios propios bueno pues la verdad es que hay quien más y quien menos que se hace ilusión con esto de internet y el facebook y twitter y tal que yo no digo que no pero que sepa el que se sienta delante de un ordenador que aunque tenga mil millones de lectores potenciales no son mil millones los que lo van a leer son círculos son millones de círculos de 20-25 personas que dudosamente cambian cambian las cosas quien tiene poder en los medios digitales es quien tiene poder en los demás medios en esto yo creo que cabe no equivocarse y no pensarse que la revolución se va a hacer por twitter ¿no? en este país surgió el 15M el 25S muchas mareas la blanca la verde la violeta está todo lleno de mareas nos hemos manifestado mucho millones de manifestantes en la calle y miles de millones de twitter bueno pues no se le ha despeinado flequillo ni a un ministro del gobierno entonces a lo mejor yo no digo que no haya que hacer caso de lo nuevo pero hay que sumar lo nuevo y lo que ya conocemos y al final la organización y lo que cambian las cosas es cuando los seres humanos las personas no vemos hay que mirarse a la cara para saber lo que nos estamos diciendo pues el último tema que quería tratar que puede ser el más cliché y el que más le han preguntado y preguntarán porque en todas las elecciones siempre preguntan lo mismo que ¿y usted va a pactar con el PSOE y tal? por ponerlo de otra manera en este momento la izquierda unida fue decisiva para que en Extremadura hubiera un cambio de gobierno pero también Andalucía ha sido decisiva para que hubiera un gobierno entre comillas de izquierdas en Madrid donde no ha habido alternancia que hemos comentado en dos décadas ¿se plantearía una situación parecida a la de Extremadura o hay tanta necesidad de un cambio que aceptarían? Es que en general con izquierda unida se es muy injusto en el tema de las alianzas en España nadie cuestiona que el partido nacionalista vasco Convergencia y Unión o un PID pacte con el PSOE o con el PP en función de programas pero con izquierda unida parece que hay la cosa esta de que izquierda unida tiene que pactar con el PSOE con lo cual se derechiza y pierde su esencia o bien dejar gobernar al PP en lo que entonces es una pinza contra el pobre Partido Socialista y tal entonces claro es muy difícil porque lo que hagas te pegan entonces yo creo que la única receta posible es hacer lo que debes hacer que es poner tus condiciones entonces ¿en Madrid es bueno que siga gobernando el Partido Popular? No, pero por esa sensación de impunidad que decía antes que afecta incluso al propio funcionamiento democrático yo no voy a hablar de que el PP sea un régimen ni cosa en esta yo creo que el Partido Popular es un partido de la democracia en España que hace una política que evidentemente yo combato radicalmente 100% ahora yo no voy a caer en los clichés de que si el régimen de si no no es un partido ¿ahora es bueno que siga gobernando? pues evidentemente a la vista de la ciudad de Madrid no tiene un proyecto para la ciudad de Madrid y lo que tenía que era para la ciudad no era para los ciudadanos hace falta un proyecto para la gente y hace falta un proyecto para la gente que diga ¿cómo se puede generar algún empleo local? ¿qué se puede? ¿cómo se puede desarrollar cierto tipo de industrias en Madrid? ¿qué se puede hacer? ¿cómo se puede hacer para que no haya viviendas desocupadas? y para que las que están ocupadas ilegalmente dejen de estarlo y no me refiero a familias que necesitan viviendas me refiero a mafias que están ocupando viviendas públicas del IDIMA la NV y también de los bancos pero bueno los bancos se las ocupan porque no pagan ni la comunidad los que más dinero tienen ¿no? ¿cómo se resuelve entre otras el problema de viviendas? si se puede construir una vivienda sobre suelo público reteniendo la propiedad del suelo público para que la vivienda cueste lo que cuestan los ladrillos es decir vender vivienda en Madrid en 40 o 50 mil euros y hacer políticas de alquiler que de verdad sean para la gente que la necesita ¿se puede mejorar el medio ambiente en Madrid? se puede mejorar ¿hay derecho a que una persona que tiene una pensión de 400 euros tenga un recibo del IBI de 500? entonces habrá que exigirle al gobierno de la nación que se modifique la ley para que el IBI por ejemplo forme parte de la declaración de la renta pues se puede hacer también es decir se pueden hacer muchas cosas y con 8 o 9 puntos de este tipo que nosotros evidentemente los tenemos se sienta uno con quien haya que sentarse con el partido socialista o con quien haya que sentarse y decirle este es el precio de la participación de un gobierno de izquierda unida y si es posible es posible y si no es posible hay otras opciones que es apoyar una investidura y quedarse en la oposición porque puede haber oposición de derechas y oposición de izquierda no está escrito que no pueda haber oposición de izquierda es decir actuar como actúan todos los partidos desde un programa que en este caso es un programa de defensa de los intereses de la gente por lo tanto ningún complejo ningún complejo ni para apoyar al son ni para no apoyarlo al menos en lo que a mí se refiere pero yo soy Ángel Pérez soy portavoz del grupo municipal del ayuntamiento y la dirección de izquierda unida está en otro sitio y el candidato o candidata está en donde estén ahora ¿y si en un minuto tuviera que valorar el mandato breve de la doña la botella? pues que a mí me gustaría que pudiera hacer algo para poder criticarla menos de un minuto no hace falta no hace falta ni un minuto don Ángel Pérez muchas gracias por haber estado con los internatas de Periodista Digital muchas gracias a ustedes ¡Gracias!